Robaron a un diplomático del G20. Ignacio González Prieto tiene los detalles. Sí, se trata, Sandra, de un nombre de apellido John Kyrton. Es director de investigaciones del G20 y también trabaja en el G7. Trabaja especialmente en el programa de salud global y es codirector del grupo Brinks. La situación que vivió es realmente violenta. Él es canadiense. Estaba caminando en la esquina de la valle y avenida Madero, acompañado por dos colegas que también son diplomáticos. Es decir, estaba muy cerca de la zona que va a ser tomada como sede del G20. Fue sorprendido, por lo menos por dos delincuentes, que lo golpearon en plena calle, lo tiraron al piso y le robaron un portafolio donde él llevaba material académico y también periodístico. Lo pudieron asistir hombres de la prefectura naval que estaban en el operativo, pero minutos después del ataque, él empezó a publicar toda la secuencia a través de las redes sociales y a preguntarse justamente cómo podía ser que a horas nada más del lanzamiento del G20 y con semejante operativo de seguridad en la zona, él había quedado en una situación de vulnerabilidad absoluta. Ahora, Ignacio, estamos contando que la ciudad está blindada. Estamos hablando del mega operativo que hay en todos lados. Están los efectivos ahí y a este hombre le roban a la vista de todos. O sea, está blindada menos para los ladrones. No entiendo cómo puede pasar esto. Y te voy a sumar un dato más importante, porque en ese lugar donde se produce el ataque, en la zona de La Valle y Avenida Madero, es el lugar donde paran todos los autobuses, porque hay como dos o tres lugares que van a ser las centrales donde tienen que ir los diplomáticos, los periodistas o las personas que vayan a participar de los foros de debate, tienen que ir a ese lugar y desde ahí van a arrancar los autobuses que los van a trasladar hacia el lugar donde va a ser el debate principal que es cerca de la Universidad de Derecho de la UBA. Bueno, en ese lugar fue donde lo atacaron al canadiense. Y hay un dato que él publica y que parece ser no menor. Él estuvo en 31 cumbres del G7, en 12 cumbres del G20 y en una cumbre del grupo BRICS. Y lo que comenta a través de sus redes sociales y que inclusive le comentó a las personas que lo asistieron es que nunca le había pasado nada. Y hoy quedó en una situación de vulnerabilidad y hasta tiene una lastimadura muy marcada en una de sus piernas por el empujón y por haberse caído en la calle tratando de resistir que no le robaran su portafolio con el material que él iba a llevar como uno de los expositores de la cumbre.